Nos encontramos en la calle de Emilio Castelar en Polanco donde estamos ofreciendo a la renta este lindísimo departamento que cuenta con 112 metros cuadrados. Está en primer piso, es exterior. Esta es la zona de la cocina donde ya tiene integrado el refrigerador. La cocina da a una pequeña terraza con plantas muy lindas. El departamento da hacia el sur. Cuenta con dos recámaras, un baño completo, piso de madera, techos altos. Esta es una recámara con cortina blackout. Exterior. Estamos a media cuadra de Mazarik y como a 100 metros de parque Lincoln. No cuenta con estacionamiento. Hay estacionamientos cercanos. Es zona de parquímetros. Este es un estudio o área de tele. Esta es la recámara principal con un superclóset y también tiene acceso a la terraza. Está disponible ya. La calle es Emilio Castelar casi esquina con Mazarik. Para informes y citas en dos aguas inmuebles en movimiento en el 62 34 43 57 o en el teléfono de Gabriela 55 14 83 74 95.